No te abrumes por las dudas, que no te aflija el desaliento Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos Esa es la gran aventura, saber vivir la vida Esforzarse por vivirla, sin descanso y buscándole salida Cuanto más difícil sea, cuanto más trabajo cueste Más bella será la tarea, desde el este hasta el oeste No te abrumes por las dudas, que no te aflija el desaliento Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos Y pelea codo con codo, no estás solo, somos muchos Ganaremos entre todos, lucharemos todos juntos Y al final de ese camino, la gloria estará esperando Si tú has sabido el destino, con mucho esfuerzo encontrarlo No te abrumes por las dudas, que no te aflija el desaliento Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos Esa es la gran aventura, saber vivir la vida Esforzarse por vivirla, sin descanso y buscándole salida No te abrumes por las dudas, que no te abrumes el desaliento Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos Lucha, no pares, que no hay viento, que venza los sentimientos Lucha, no pares, que venza los sentimientos Gracias.